¡Ay, mi hijita! ¡Ay, mi hijita! ¡Nadie, luna, pena! ¡Nadie sabe quién la rotó! ¡Nadie sabe quién la rotó! ¡Suelvo de mi licanera! ¡Ay, mi hijita! ¡Nadie, luna, pena! ¡Ay, mi hijita! ¡Ay, mi hijita! ¡Nadie sabe quién la rotó! ¡Ay, mi hijita! ¡Te he dado todo lo que mi corazón tenía! Soy David Jones, navegando a la deriva. ¿Cómo pensar que ya otra vez me fallaría? Están los muertos, están saliendo para darte tu propina. Coge tu orgullo y márchate de aquí. Que en vez de cerrar heridas, me aviste cicatriz. No te diste cuenta, quería ser feliz. Que contigo cambiaría hasta mi estado civil. Claro que no quiero que me digues nada. Si nunca me has amado, no sé qué coño reclamas. Segunda oportunidad donde solo esperaba. Que fueras la niña de mis sueños en una ligera de bragas. ¡Ay, guerrera! Lo que te espera. Por aprender y valorar lo que no volverá a tu vera. ¡Ay, guerrera! ¡Ay, qué pena! Que secó tus lágrimas, mandaste sala. Claro de que yo no soy ningún santo. Le rezo a mi Dios que me lleve de su mano. Mis amigos y familia, termenme rayado por el infierno interno. Destrozando sin reparo. Del pecho un trastero donde no abriré la vida. Que aun cagándola su ego queda por encima. Esto es todo lo que ella quería. Le pidió caminar una vida llena de mentiras. ¡Ay, qué pena! Que no lo vean. La maneja en sombras como a una marioneta. En su boca una leve sonrisada. Por hecho que hoy ya ha ganado la partida. En su estado a la pena apuñalada pone. Pilla medio gramo para hacerle brazo por la noche. Con los que nunca nadie lo soluciona. Y los que siempre la llenaron de excepciones. Pues siga un Dios con cuernos que están vueltos en llamas. Solo hay que ver cómo su vida hoy en día labra. Difamas, engañas y dañas al más que te acompañan. No te importa nada mientras tú te cuelgues la medalla. ¡Ay, guerrera! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, guerrera! ¡Ay, qué pena! ¡Yo, yo! ¡Ay, guerrera! Lo que te espera. Por aprender y valorar lo que no volverá a tu vera. ¡Ay, guerrera! ¡Ay, qué pena! Quien secó tus lágrimas mandaste a la mierda. ¡Ay, guerrera! Lo que te espera. Por aprender y valorar lo que no volverá a tu vera. ¡Ay, guerrera! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! Más mandaste a la mierda. Para que entiendas que lo que sientes puede cambiar en un momento para siempre. Para que enfoques lo que tus ojos ven. Puede solo ser ilusiones en tu mente. Para que escuches que al oído prometido puede romperse y quedarse en el olvido. Para que saboreis que no todo me da gusto. Cuando yo la veo yo que na' cambia de rumbo. Cuando yo la veo yo que na' cambia de rumbo. No! 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 ¡Suscríbete al canal!